Bueno, bien, antes que nada, vamos, queremos darles una calculación de lo que hemos ido trabajando, ¿no? De cómo iniciamos, cómo hemos ido avanzando, cómo es que llegamos a de hecho constituir una asociación civil por el emprendimiento que hemos vivido, o algunas personas por ahí comenzamos. Bueno, todo esto comienza desde mi forma de ser migrante, yo toda mi vida de ser migrante. Al estar en Estados Unidos, me nació la inquietud de empezar a organizar como Zacatecanos en Estados Unidos, formar pequeños grupos de migrantes, por ahí fue como fuimos creciendo, empezaba, la preocupación que tenía más que nada nosotros era el porqué las personas teníamos que migrar a Estados Unidos, porqué no teníamos nosotros la manera de vivir en nuestra propia comunidad. ¿Cómo podíamos contratar eso? Nos preguntábamos cuando teníamos un pequeño grupo de migrantes en California. Al final del tiempo empezamos a formar grupos de migrantes y pues hicimos una operación, un grupo era la operación de Aburán Cáutica y Alta Ramón, donde un servidor llegó a ser el primer presidente del club, después fui a ser el principal de los proyectos de la operación. Entonces, la operación de ese tiempo surgió por ahí de los que estábamos en Estados Unidos, otras personas que por ahí no tocó participar a nuestro doctor, a Luis Jiménez, para algo que fue parte de lo que fue el programa para mí antes. Se creó y en el 96 comenzamos con ese cómo lo vamos a hacer, todo ese tipo de cuestiones. Y bueno, pues por ahí fui uno de los colegios ingles para este proyecto. Porque en serio, yo lo que yo sé hacer es lo que yo he sido toda mi vida, lo que mi papá me enseñó, lo que por generación se van a tener de verdad, pues, este, la agricultura temporal, parte del eco, y la cría de después, pues, que es algo que nos hemos realizado. Entonces, nos nació la idea de hacer un proyecto de dos por uno, para, con mi familia, regresarme a mi tierra, y no tener que estar, este, trabajando con mi familia o de manera muy un poco ilegal de estar quedando, ¿no? Entonces, de ahí nació lo que fue, lo que fue mi empresa, que se llama la granja, ¿no?, que es el senador de la propiedad personal limitada, de... que es el senador de la propiedad personal, ¿no? Comenzamos con una pequeña granja de estos equipos, pues, como lo hicimos iniciando. De manera particular, pero no dejando de lado una organización, ¿sí? Comenzamos ayudando aquí en la federación muy cercatecana, la de como tres y medio, para empezar a hacer proyectos y que la gente hiciera proyectos específicos que se quisiera empezar en Estados Unidos, pues, que regresaban a su tierra, ya, ya tuvimos la oportunidad de llegar y tener algo, o de llegar y tener, pues, a lo mejor la certeza de poder comer, con la comunidad productiva. Esto es como nos fuimos, este, por lo que organizamos. Bueno, desde el inicio de la empresa, de la comunidad de puertos son eso, ¿no? Este, empezamos a vender cuerpos y con la cultura, y las dinámicas que teníamos de contactar personas gigantes. Ya, nosotros queríamos, o estamos, de nuevo, de nuevo. ¿Sí o sí, por favor? Este, con éxito, desde, desde un principio, y, bueno, nuestra empresa fue invitada a participar en nuestro evento. Estuvimos por ahí, en la la posición de la fea de diversas retretas, con el programa de Ojo Amato, donde nos dieron, bueno, estuvieron viendo la raza que teníamos en Benéfica, y nos dieron, este, por ahí, algunos reconocimientos muy importantes, eh, que fue donde empecé yo con la defensoria, como que la gente me empezó a conocer, ¿no? Y, bueno, la leyenda que te digo, desde el inicio, fue, este, el sueño mexicano que yo creía, ¿no? Porque, de hecho, así comencé yo a hacer, bueno, yo tenía mucho sueño mexicano, yo no fui sueño americano, mío fue hacer algo en la dinámica y venir a regresar, este, y fue lo que tuvimos, lo que vamos a todo es que llevaron para ellos, ¿sí? Bueno, bueno, pues, ya tuve la suerte, eh, de, 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 de. Presidente de la república, ¿no? Fueron cuerpos, este, internacionales, de hecho, otros fueron brasileños, y... pero a mi me tocó buena suerte y creo que ahí fue un par de años de lo que sería la gente que me buscaría para ver bueno, lo que está haciendo ese premio fue muy complicamente porque dependiendo de Estados Unidos llegamos a esto, la empresa fue creciendo fue una empresa que de 100 proyectos nada más resultaron dos todos los proyectos se sumaron y nos tocó la parte de estar ahí entonces ya fuimos viendo más el emprendimiento que tenía y me fui viendo más gente ese premio lo tengo y por ahí se fue interesando más ONGs bueno, es parte de fue el premio por México México 2003 se fue a México, de hecho es el 7 de este, por miles de años y también soy el premio mexicano bueno bueno y aquí comienza lo que fue la sostenibilidad la empresa que en particular mía o de la sociedad que yo represento es autosustentable en el por ciento no tendremos el agua el agua la llevamos por medio de la edad este los nanos con los que hacemos el alimento de los cuerpos los cosechamos de manera orgánica y con un fertilizante orgánico que sale de los mismos desechos de los cuerpos y se va dando se va dando vuelta aparte del fertilizante orgánico lo vendemos para los productores que quieran implementar la cultura orgánica que nos ayuda cuando hacemos el sistema este lo empezamos a vender también pero bueno vimos que que teníamos bastante fertilizante y era buenísimo le hicimos estudios es un fertilizante que aparte de ser natural este cosa contraria al fertilizante químico que daña la tierra es que lo va a conservar y lo va a ser más fértil con la última aposta que enteramos entonces nació la idea de empezar desde de este salvar por ahí algunos enfermeros que ya estaban abandonados hicimos por ahí un convenio con los empresarios para que nos entraban una tarea del tomate entonces para hacer unas pruebas del fertilizante no hay que supera excepto de hecho el fertilizante es buenísimo en la traducción del tomate que fue eslabando el agua de la autosestabilidad de la empresa bueno esto hace empleos se generan empleos para los finanzas que era a lo que queríamos llegarnos se generan empleos ahí es la granja un servidor y algunos de los trabajadores por ahí están personas ella es una alemana que vino a hacer su tesis con mi granja este es usar su discreo este es el portante de Oswald y es de Efesín Jiménez ellos interactuando conmigo o sea Sevilla estaba interesado estaba interesado en mi granja ahorita han venido de varias organizaciones a ver como el modelo que tenemos yo no estaba un modelo de calidad de trabajo porque todavía me falta más de este proyecto les comento que ahorita que tenemos un un de la 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 energía eléctrica porque vamos a poner biodigestores con el agua que se genera vamos a poner biodigestores de biogás para energía eléctrica y el combustible de los tractores y el combustible también para no comprar gas independientemente de las reformas energéticas como ven que son muy baratos no me arriesgo para los trabajadores y nosotros podemos tener gas para cocinar y de manera gratuita los trabajadores pueden tomar su gas para llevarlos a casa pero bueno esa parte vamos a ver vamos a estar terminando apenas comenzamos con la construcción pero pues eso es un poquito loco bueno todo esto el emprendimiento que he tenido que estuve trabajando pues con los binantes allá y ya me vine acá y me dijeron que también sigue elegido en los binantes en retorno por ahí viendo con las personas que no no tenían este trabajo que tenían que mirar a Estados Unidos pues nos organizamos aquí también nos organizamos con personas y creamos lo que fue la alternativa local de binantes asociados que ya están en la situación en el pueblo para qué sufrir la situación bueno más que nada nosotros creíamos que nuestro municipio hace falta como una agencia de desarrollo a lo mejor lo que comentan el territorio está totalmente liberido teníamos que agruparnos así como agrupamos los binantes en Estados Unidos podemos hacer lo mismo aquí ¿qué fue lo que sucede? bueno pues empezamos a trabajar con los binantes acá ¿qué es lo que hay? bueno pues mirar proyectos de dos por uno te podemos canalizar para allá veíamos por allá a los grandes productores oye ¿puedes contratarte por favor? tenemos 20 milagros que vienen retornados su familia lo tienen que comer y nos empezaron a ver de esa manera y fue la manera que nació lo que fue en nuestra sesión bueno en el inicio como les comentaba ayer por ahí nuestro amigo nos mandó muchísimo retornado sin que no se haya algo que hacer con ello ya les comenté ayer lo voy a volver a a literar tuvimos la idea de 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 detornar los inmortes aquí no se ve muy bien pero los inmortes están totalmente ya sin plantas todo ya detornestado y pensamos en hacer eso llegamos a una puerta con el ejido con una compañía vinera algo de ayuda del gobierno otra pero fue el primero y fue como comenzamos a trabajar ahí están ellos en la mañana 6 de la mañana ya trabajando para poder reforzar de donde están en el campo si están las personas que andan ahí cada quien midiendo su área que va a salvar aquí en este caso estamos haciendo zancas zancas de tierra para evitar erosión que ya se resuelve la tierra tanto y de guarda humedad también cerca de las altas plantamos este lo que es el pal para que la humedad de la misma sangre la 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 bueno es una de las reuniones las reuniones que teníamos con los los migrantes y la de nuestra obsesión a tomar cuenta que vamos a hacer cómo vamos a iniciar a postural este una parte muy importante que si quiero bueno aclarar Como ustedes lo comentaba ayer por modelamiento de las mujeres, nosotros vamos muy enfocados a identificar la identidad de género. Nosotros, como precisamente, todos sabemos que en Zacatecas debe existir algo de poner el chance hacia el desarrollo de la mujer. Nosotros estamos muy enfocados en esto, de hecho la licenciada es parte de dar las prácticas de identidad de género, de buscar la manera de hacer grupos de mujeres, y ver de cierta manera espacios que sean para mujeres y los espacios que son límites. Todo tiene una... se puede desplegar de cierta manera, pero si tratamos de ver la identidad de género, y bueno, si existe o tratamos de ver por ahí si hay una evidencia doméstica, pues también poder dar prácticas. De hecho, como es el cobertivo, todos nos van a ayudar para ir con una psicóloga que nos va a ayudar con este tipo de... Este, nos va a ayudar con este tipo de cuestiones que tenemos. Más que de eso, también de niños, de grupos de escuelas, y tenemos un problema que queremos combatir, y bueno, hermano, les agradezco el apoyo, ¿no?, hacia las autoridades. Y bueno, pues ahí están muy interesados todos en las prácticas que tenemos en la sesión. Creo que una de nuestras misiones es, como les comentaba ayer, que la gente tenga trabajo para que no tengan que migrar, ¿no?, y arriesgar sus vidas como alguna vez crecimos parte de nosotros que estamos trabajando aquí, o que nuestros familiares lo vayan dentro. Y como, bueno, pues nosotros acostamos al desarrollo local. Si hay trabajo, si tenemos trabajo, si tenemos forma de ayudar a la familia, no tenemos necesidad de salir, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues, nosotros, nuestra idea baja que tenemos, como sea, es de crear proyectos productivos, ya sea comunes o individuales, para que la gente tenga la manera de vivir y de estar en su tierra, ¿no? Y bueno, esto, nos interesa bastante, para los profesionales, estar en nuestros, este, campos, socioproductivos. Y el producto que hay, pues no lo pagan, ¿no? Entonces, queremos apostar un poco al campo, a hablar igual a lo que se quiere, a, este, a hacer el cambio de productos, o nosotros mismos hacer el, 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 el mercado de ese producto, ¿no? Poder venderlo nosotros mismos. Si, si, si podemos vender nosotros, hay veces que nosotros vamos a partir de comprar, vamos a tomar cuando tenemos ahí una siena de maíz llena de, de, de peca. Entonces, podemos nosotros, sabemos que, que, que se compra en, en extranjero, en las ciudades grandes, en diciembre, como se diga, y queremos hacer todo ese tipo de, de cuestiones, que, que ustedes, claro, que les van a dar la idea de cómo aterrizar, lo que está bien, lo que podemos hacer por otro lado, y, claro, que, este, queremos que resuelvan. Para eso, para eso estamos aquí, ¿no? Y, bueno, pues, este, creo que sería todo, ¿no? No le va a decir, medio, rápido, pero, este, un poquito más, más explicado a lo que les comentaba. Gracias. 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 parte de ejido, la mayoría que queremos trabajar ahorita es ejido, nosotros nos estamos concentrando un poco más en el ejido por la organización que ya se tiene y más que nada en el ejido de España porque es la organización de que ya ellos están bien y que vamos a reforestar y ya tenemos de ello el terreno para reforestar, nos enfocamos un poco más ahí, el ejido de San Antonio siempre es también un poco, nos ha tocado nada más, mucho falta más que nada, hay un uso de la guapa que está con la autoridad, pero la mayoría de los que están en el mismo, hay propiedad privada, pero la organización sería un poco diferente, ya sería, más bien no conocemos nosotros, qué manera de entrar o vincular elegidos con la pequeña propiedad porque son, pues, herencias diferentes y leyes a los grupos diferentes. se parecen, nada más que pues como, acá es como, yo creo que si llega un beneficio y llega a lo que es el área de uso común, pues no es tanto problema, y a lo mejor si llega un beneficio de reforestación, como un ejemplo, vamos a suponer que yo vaya a conozco y que les pida 100 a por los 200, y nos vamos, si tenemos una pequeña propiedad, tenemos un dueño, creo que va a haber un contudo de... y aparte, la manera de nosotros comprometerla es obligar, que un día vaya a decir, sabes que ya no está anunciado porque es el mío, yo meto la rastra y adiós todo, o sea, es muy diferente a la comunidad social, donde nosotros queremos ir a una reunión y hacer una ley donde todos digan, no, pues vamos a pegar lo que es el mío, porque es el mío. Sí, y yo tenía sueldo, o sea, como que, ¿qué tantos de los retornados tienen derechos y qué tantos no tienen derechos? Híjole, ahí sí, yo creo que como un 50% no tiene... Hay mucha gente sin tierra ahí. Sí, otra de las cosas, bueno, es para que sea productivo, porque usted necesita mucha tierra para que te... y algunos secretarios pues se van y llegan a sus tierras, otras personas que están ahí, los las arrendan, las... ¿Cómo están pensando? Porque, bueno, la forma de incorporación de los jóvenes ahorita se está viendo mucho desde el empleo, o sea, que se genera en jornada, se genera en el empleo. ¿Qué mecanismos reales o solamente se están buscando para incorporar jóvenes? En esta realidad de decir, solamente el 50% podría tener derechos ejidarios o tiene derechos ejidarios, ¿sí? No sé si son directos o son a través del papá, y otros no, no necesariamente. Esa es una pregunta, ¿no? La otra pregunta que me surge es, en esta organización que tienen, en estas charlas que se están haciendo, si se trabajan solamente con los migrantes o trabajan a nivel elegido, el acuerdo de incorporación de los migrantes es ejidal, o es solamente el grupo afectado, es donde se reúnen y quieren hacer cosas para la incorporación. Bueno, en cuanto a esta hora, vamos a dar algo. Nosotros ya hemos estado trabajando no solo con jóvenes, nos enfocamos más a los jóvenes porque somos los que más tienden a migrar. Nosotros tenemos un grupo, es decir, se genera un grupo, todavía no estamos trabajando haciendo una organización y tenemos poco. Pero, como decir un ejemplo, la licenciada se va a hablar de un grupo, de un grupo de mujeres que su esposo se fue y a lo mejor falleció en el camino, o la abandonó, todo este tipo de cuestiones, y se está empezando un proyecto de interés. Vale, es un encargado cuando tenemos los colegios públicos, ella se va a encargar con los jóvenes, más que nada. Y con los jóvenes, ¿cómo vamos a empezar? Vamos a empezar a decir, ¿verdad? Nos estamos planeando talleres, este, de Manuel Cano, Sergio Martínez, todo el de Focó, de, este, de, de acercarnos con talleres. Sobre el taller, bien desperticarlo, ¿saben qué? No, en qué final vamos a hacer un proyecto, y ustedes van a trabajar así de esta manera. Entonces, está, es diferente, cómo vamos a estar trabajando. Ahorita vamos a trabajar también con un grupo de ancianos. Grupo de ancianos, pero a ellos vamos a, a este, a decirlo de esta semana, aquí tenemos un poquito la preocupación, ¿no? Para que estén en el espacio unitario, pero que enseñarles este tipo de cuestiones, algunos libros que por ahí a lo mejor nos van a presentar, por parte del doctor, los secretarios también nos van a presentar, y vamos a trabajar con un grupo de ellos que más les gustó. Sí, y talleres de salud también se van a repartir para ellos mismos, algún, bueno, diabéticos, este tipo de cuestiones, para que no, ¿qué les sirvan? Y más que nada, pues que no se sientan también, este, desplazados de, de, de la sociedad. O sea, estamos trabajando en diferentes grupos, ya hemos estado tratando, a lo mejor por falta de presupuestos, pues no hemos podido utilizar, pero tenemos ya, ya los grupos, cómo vamos a, a, a trabajar, ¿no? con ejidatarios, de igual manera, este, de, de distintas, este, no nada más de, 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 de una, de una forma. Los proyectos que nosotros queremos, o tenemos pensados, no va a ser directamente con un jugo ejidatario. Nosotros lo que vamos a hacer con el ejido, ¿sabes qué, querido? Este, vamos a hacer un proyecto aquí, de, de miel. Para mujeres. Entonces, ¿qué mujeres van a tratar? Ah, a lo mejor las que tengan más necesidad, o las mujeres más ganas. Entonces, si alguien tiene necesidad, y hay que hacer un trabajo, y no quiere ir, pues, ya nos cumple a nosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sabes qué? Es un grupo. Pero el grupo lo constituye, los quienes van a trabajar para hacer ese proyecto, entonces, elegir únicamente nos va a dar el sí, o no estar, lo que ustedes han hecho firmar, o sí. Y están de acuerdo, ¿eh? Hasta ahorita, hasta ahorita, ¿no? De igual, hay, este, que es más grande, como usted, de amor, que sí tenemos, tenemos que tener algo que necesito, pero, ya, digamos, parte de la batalla. De hecho, hay un descomiendo, porque les vamos a mejorizar sus terrenos. Y, aparte, nosotros también tenemos algún derecho. Entonces, hay un descomiendo, y están, están, están impresionados con esto. O sea, no, puede ser un problema, porque para ellos también nos interesa el desarrollo. Entonces, este, esa es, la parte de los proyectos que tenemos que pasar. No necesariamente tiene que ser, este, el hecho de ir a la, para que no haya ningún problema en ese aspecto, por lo que se pierda. Y, bueno, ya, si, si llegara a pasar, pues, se platicaría con ellos para ver qué clientes reúnen las condiciones para poder estar ahí. O sea, en grande, que tenemos que tener condiciones también para, para un texto, ¿sabes? que tienen que ser migrante. Si hay una persona que tiene modo de vivir, tiene modo, pues, no, no creo que sea justo, que para ellos sea... Gracias. Bueno, ¿qué experiencia tienes con el trabajo de los migrantes retornados? ¿Son trabajadores comprometidos? ¿Qué tan conflictivos son? Mira, este, de eso, o sea, hay, hay varias, varias cuestiones. Una cosa si yo les quiero comentar, no hay migrante loco, porque ya no todos los migrantes tienen que comer. Este, la mayoría de los migrantes, yo pienso que no se puede entrar al 60%, traen una escuela de trabajo, porque ya estás a las 8 de la mañana, a las 9.45, tienen 10 minutos de crédito. Exactamente, tienes que entrar a tu médico. El que no es productivo, allá estábamos, te pagas por hora, y si uno ahora no trabaja, ¿sabes que no trabajaste a esta hora? O te vas, o te pones a trabajar. Es, es muy para esta hora, yo creo que el, este, la cultura que tiene los Estados Unidos, para los trabajos, que lo pidan por acá, muy bien, porque es en toda la época, este, está perfecto. Cuando traemos aquí, los trabajadores son buenísimos, también hay más con plata, pero, este, a lo mejor porque teníamos buen trabajo allá, o teníamos algo de dinero, este, nos tocó por ahí, que nos retornaron por algún robo, pues también hay que, hay que verlo, pero jamás excluimos ese tipo de personas. Sabemos que hicieron algo mal, no tienen ahí, no tenemos ahí, ¿no? Pero ahorita, hasta ahorita, las personas que hemos, que han trabajado, no, no hemos tenido ningún problema. En el, en la, en la reforestación y conservación de suelos, en donde trabajamos, hay varias personas que son, que estuvieron en la cárcel, en el caso de los estudiadores, y que realmente son los trabajadores, y los más jóvenes. Yo creo que, la escuela, la vida nos enseña bastantes cosas, ¿no? Es muy capital especial, pues. No, de hecho, sí. Yo creo que, algunas personas aprendemos, a nuestro bloque, es un verdadero programa, y cómo trabajar, entre todos los estudios. Yo sí tendría, dos preguntas, una de ellas, hay inmigrantes, que siguen viviendo en Estados Unidos, que apoyan estos proyectos, y la segunda sería, si los jóvenes, si están en Estados Unidos, han tenido algún interés, o acercamiento a la organización. Sí, de hecho, ahorita tenemos, un club de vivantes allá, donde la presidenta del club, le cuesta 100%, de hecho, no estoy diciendo, ¿saben qué? El día que busquen, tenemos caminetas de ropa, y todo, para que las personas, que les den sus proyectos, tengan ropa, y le están apostando, a este tipo de cuestiones. Ahorita, nos hemos acercado, con los clubes, de hecho, aquí está el presidente, de un club de Oklahoma, este, compañero ex presidente de un club, y hemos estado trabajando, también, en conjunto, con ellos, él, ya me observa, todos los años, también, vamos a plantear, también, eso con los jóvenes. Lo que pasa es que, tenemos un poco acentamiento, ¿no? Porque, los costos, las de viajes, de hecho, casi nada más, el que he viajado, ahorita, ha sido un servidor, a Los Ángeles, más que nada, a Kansas, y, este, tenemos una visita, por ahí, para Oklahoma, porque estamos viendo, la manera de, tienen un nuevo, ellos, allá con, con, este, las matriculas musculares, porque, va, va, este, va a, ganar, mañana, de ese cuarto móvil, y, viernes, este, o sea, sabes que, el domingo, a las 11 a 1, o, vamos a ir viernes, de 5, de 5, de, o de 10 de la mañana, a 3 de la tarde, pues, están trabajando, y la gente, ocupa ese documento, entonces, estamos, tuvimos una visita, a Los Ángeles, en noviembre, pasado, y hicimos la propuesta, para que pongan, uno, por su lado, cerca, de donde viven ellos, porque para ellos, aparte, los que viven en Dulce, tienen que ir hasta, o para como así, y, pues, tienen que perder, ya su trabajo, y si no, el gobierno, la verdad, no les da, su lugar, ¿verdad? y tenemos una vuelta, para allá, para ver, ese suelto, porque, también tenemos, bueno, cosas de allá, y de este lado, y bueno, este, digo, a lo mejor, por el rendimiento, que he llevado, me ha llevado, todas estas cosas, algo que si quería, también, este, recalcar un poquito, con lo de mi empresa, por eso, no lo puse, en el inicio, me ha tocado, este, que vayas, buenas y media, hablado como emprendedor, acabo de llegar, todas las semanas, de Centroamérica, estuve en Nicaragua, con una aceleradora de proyectos, este, donde conocí, no, muchísimos compradores, de uno, a dos a dos, que es lo que, me animo un poco más, a tener la certeza, de tener las compras, más ahorradas, ahí en Nicaragua, incluso, estuvimos en el, en el consulado, de Estados Unidos, y por ahí, estuvimos en práctica, sobre el consul, de Nicaragua, y el de Colombia, que está muy interesado, para allá, en el de Colombia, o sea, una cosa, nos ha llevado, el ser emprendedor, que no ha abriido las puertas, a poder yo, como se cedes, a la, a la, a la sesión, mira, me encontraría alguien, que no se pede, entonces, yo creo que eso, también, lo debe de conocer, para, para saber, este, podemos tocar, para el pueblo, vale, oye, y en términos, de seguridad, en un lugar, donde, se está, fijada la seguridad, y de repente, tiene un éxito, y si llega alguien, que te pide, derecho de piso, derecho de piso, o no lo están viendo, hasta ahorita, si ha habido, problemas de ese tipo, en el municipio de Palermo, que digamos, una cosa así, pues no, no la hemos conocido, hemos sabido, que por ahí, por ahí anda, nada, pero, pues, este, yo creo, que lo que hemos visto, últimamente, a las personas, que de cierta manera, se involucran con ellos, es algo, a los que, cuando se ha pasado, yo, este, ahorita tengo, tomando, tengo todo, pues, si, los veo ocupados, pero a mí, no me ha molestado, derecho, a otras personas, que son grandes productores, este, no sé, si, no, no ha habido tantos problemas, con la inseguridad, no, cuando se quería, un poquito, menos, si, pero que digamos, que, como de piso, todo eso, yo desconozco, ya no, ya no se escucha, no, porque ahí, ahí hay grandes productores, o sea, que digan, sanatón, y se crez, no se roma, hay productores, mucho, muy importantes, de hecho, hay ser pensando, en el caso de una persona, que es, de los principales productores, de PAPA, de los que hacen, de PAPA, no, él tiene un contrato, ya con el titular, de Estados Unidos, este, no sé si diario, o cada dos días, lleva un camión de pata, más, más, diario, dos, tres camiones, cinco, o seis camiones, antes, si, hay sido molestado, a parecer, pero, es lo que hay, hay alto, no se ve, que el negocio, haya caído, por culpa, lo vemos, porque, salen, camiones, camiones, de PAPA, para, lo que es, Buenos Aires, y todo el, de los grandes productores, este, los principales productores, de Chile, estos mercados, no se ve, yo nunca he escuchado, que los hayan mostrado, esto, y tanto como esto, no, digamos que es, puede ser mínimo, se han escuchado, algunos, pero son personas, que se dedican, a estos mismos, no, pero, si ya, tú me hablo, esas cosas, ¿de qué? Este sí, a ver, dos, uno, esta es una empresa privada, es una empresa familiar, ¿no? O sea, hay otras empresas similares, o hay alguna empresa, colectiva, para, y la segunda es, o sea, se ha reproducido el modelo, en otras, y la otra pregunta, es, bueno, felicidades, ¿existe asamblea en el ejido, o un espacio de reunión, donde toda la gente pueda discutir, y ver por dónde, pero, en el ejido, sí. ¿Pero entran los jóvenes, entran los no ejidatarios? No, el elegido, sí, los no ejidatarios, es una medida, donde tenemos la, los algunos que hacemos, ahí están jóvenes, pero, pero, como mayoría de asociación, ¿sí? Porque nosotros, pues no podemos meternos, y decirle, a la, a todo el pueblo, juntos, en todo el pueblo, vamos a tomar la decisión, porque no tenemos la vulnerabilidad, de, de eso, ¿no? Pero como asociación, sí. ¿Saben qué? Como asociación, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, ahí están, los jóvenes, este, señores, todo ahí, ¿saben qué vamos a acordar hacer esto con una asociación ya? Y ya tenemos, bueno, la banderita, ¿no? De decir, lo hacemos, porque tenemos una asociación, que de hecho, ahorita, hay bastantes personas en la asociación, no queremos meterla un poco más, porque tampoco, tal vez, se nos puede salir de la, de, de las manos, este, este, Felicidades, a todos los que trabajan contigo, eh, y, siguiendo un poco la pregunta, y tratando de unir lo que hemos visto esta mañana, me pregunto si puedes tener alguna situación, o algún evento, donde hayan tenido que solucionar este tipo de necesidad de cooperación, o de definición de reglas, para poder, eh, trabajar como sociedad. si, de hecho, de hecho, este, tenemos reuniones, es, legales cada mes, para acordar, de hecho, nos llevó bastante tiempo, hacer un trato consecutivo, porque, pues, son, este, reuniones, y, en el caso de todos, porque, este, nosotros todos tanto tiempo, y ya las tenemos, este, y si, si tenemos, este, reuniones, para, para acordar, para, de hecho, los que están aquí, son, son vocales, la mayoría, de la mayoría, local, de las, de las públicas, y de los jóvenes, de las mujeres, y de la secretaria, eh, él es, el del, presidente de grupos de migrantes, pero también es parte de, ya se fue un proceso de vigilancia, en los que, en cambio, hubo un proceso de vigilancia de la asociación, y bueno, esto, también, es, esto, lo estamos viendo, de involucrar, personas, también, de Estados Unidos, aquí la doctora, ella es, presidente de Estados Unidos, en su residencia, y él es presidente de Estados Unidos, entonces, estamos, queremos hacer una, una maña, como lo dicen bien, como, involucrar, Estados Unidos, para que, de cierta manera, nos puedan apoyar, a que se comprende, es como, como alguna obra, que, que lo pueda vincular, un sistema social, que nos pueda servir a todos, con nuestra corporación, nosotros, y, 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 ahorita nos falta, pues, el capital, entonces, queremos dar una, una visita, a todos nuestros nacionales, en Estados Unidos, tenemos, de Panoco, hay, en su mayoría, están en Kansas, de lo que es, la localidad de Panoco, Kansas, y California, en San Antonio, en San Antonio, en San Antonio, están en la mayoría, en su mayoría, en Oklahoma, y en Carolina del Norte, y, otros, tenemos que ir, en Chicago, y en Indiana, donde se concentra, la mayor población, y queremos, ir a dar una, práctica, de dos años, para hacer más grupos, que haya más, más proyectos productivos, y que, y que nos ayuden a nosotros, a llevar a cabo, aquí la asociación, y nos ayudan, allá, a levantarnos un poquito, y, este, pero más que nada, acostamos, a los proyectos productivos, y a las sociales, eso, que, bueno, es nuestra, nuestra, nuestra misión, como, como, la asociación, sí, 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 yo quisiera, invitarnos, aprovechando, esta exposición, de Caralho, que nos demuestra, la claridad, que tiene, de un proyecto, de vida, de su familia, que ha, tenido, avances, importantes, de la vertiente, productiva, que no lo, desvinculemos, de todo nuestro taller, todo el taller, reconstruyendo, el territorio, en comunidades, de alta migración, internacional, y, Gerardo, lo que nos está mostrando, que se está creando, ya un conocimiento, y una experiencia, en lo que tiene que ver, con la parte económica, la reconstrucción, económica, del territorio, a partir, de iniciativa, de un migrante, de un pequeño empresario, y como esto empieza, a generar, interés, y la disposición, de participar, de gente, de cuatro comunidades, y que nos ha permitido, avanzar, en lo que es, este bosqueo, de palo, de guagua, pero yo quisiera, que no desperdiciemos, ni lo que vimos ayer, ni lo que vimos, en la mañana, hablar de reconstrucción, del territorio, significa también, tomar en cuenta, la reconstrucción social, y creo, y creo que no debemos, dejarte, de vista, no hay que perder, de vista, qué pasa con los niños, qué pasa con los jóvenes, qué pasa con las señoras, qué pasa con los vícticos, y ya nos está diciendo, Gerardo, cómo el equipo, está visualizando, proyectos para ellos, algo que ya resaltamos, el tema, de la soberanía alimentaria, o sea, decíamos, ahí tenemos un problema, que hay un excedente, de maíces, criollos, de maíces naturales, y que se le está buscando, un mercado, pero a lo mejor, la mayoría, sigue comiendo, tortillas hechas con maseca, el crear, una tortillería, con los propios maíces, una tortillería, que abasteciera, las cuatro comunidades, no sería una alternativa, y de ahí pasar al pinole, y de ahí pasar a las galletas, es decir, el tema, de la autosuficiencia, alimentaria, de las comunidades, y la venta de excedentes, y la otra parte, que a mí me preocupa, porque sé muy poco de esto, pero me preocupa mucho, la parte ambiental, cómo está lo que llamamos, territorio, que asumimos, que el acostadero, está muy deteriorado, y aquí lo que nos está diciendo, la doctora Leticia, con todo lo que ella se ha especializado, lo que es de todo, no es de nadie, aunque se frega el acostadero, acá o qué, y que entre las vacas, y que entre las chivas, eh, cuidado, porque si se nos friega, todo el acostadero, todo el medio ambiente, si se nos friegan los nopales, si se nos friegan los magueyes, eso es parte de la vida comunitaria, pero luego viene también, la parte del territorio, por las mineras, hasta ahorita, hay una buena relación, con las mineras, pero no siempre es buena, la relación con las mineras, y luego están las españolas, que quieren rentar por 50, por 99 años, para producir energía eólica, y eso tiene que ver, con toda la parte previa, de esta sesión, ¿qué van a decir, las cuatro comunidades, sobre el acostadero, sobre el agua, sobre los nopales, sobre los magueyes, sobre las mineras, y sobre la empresa española, o las empresas, que quieren rentar por 99 años, entonces, lo que estoy intentando, es que juntemos todos, o sea, y arropar el tema, de los proyectos, que es una parte, muy importante, pero que no descuidemos las otras, yo diría, quizá hay que poner, en el centro, a las comunidades, y quizá hay tres palabras, que el jueves, deberíamos, yo sugiero, con mucho respeto, tomar en cuenta, ¿cómo consolidar la confianza, para poder resolver, todos estos, lo que fue el dilema, del prisionero, ¿cómo la comunidad, debe estar por encima, de la decisión, de las personas, segundo, ¿cómo aumentar, nuestro conocimiento, ¿cómo aprender, que el nopal, es vida, que los magueyes, son vida, que lo que hay de matorrales, es vida, y que no podemos ir, seguir siendo despreocupados, que lo que es de todo, no es de nadie, no, eso es parte, de nuestro futuro, y quizá, habrá que ser, muy cuidadosos, de cómo están funcionando, las mineras ahora, y las que van a venir, y hay que tener, mucho cuidado, con las empresas españolas, que quieren juntar, los territorios, porque en Oaxaca, ha habido, que hay conflictos, muy fuertes, con esas empresas, el tercer elemento, capital, yo les decía, que el doctor Richard May, se reía, cuando veía, como los profesores, de economía, preocupados, porque no conseguíamos, financiamiento, para los proyectos, y él decía, lo que les debe preocupar, es tener, una capacidad, de hacer buenos proyectos, y el dinero, sea o bien, yo por eso diría, confianza, conocimiento, y si tenemos el conocimiento, y hacemos proyectitos productivos, proyectos sociales, proyectos alimentarios, proyectos ambientales, si los proyectos, lo hacemos entre todos, vamos a conseguir, el financiamiento, y para que esto, no sea tan ingrado, operado, y que no andemos solos, algo que tú no dijiste, que ha sido muy importante, la capacidad, de hacer alianzas, o sea, todo esto, todo lo que ha significado, PANCO 4, todo lo que ha sido, tu experiencia, es ir haciendo alianzas, muchas alianzas, que se han buscado, porque es que, ha sido un proyecto, y yo aquí diría, aprovechando, presencia, FEDSAC, FEDSAC, que es la oficina, de proyectos, de la federación, de clubes, sacatecanos, pero que se ha venido, estancando, se ha venido, ha venido, teniendo capacidad, de negociación, inclusive, a lo mejor, es el momento, de crear una nueva etapa, en FEDSAC, y en el mismo, 3x1, en el 3x1, no hay una visión, comunitaria, no hay una visión, del territorio, no hay una visión, ambiental, no hay una visión, de jóvenes, de ancianos, de mujeres, entonces, a lo mejor, es el momento, de que esto, no solamente, lo negociamos, como Juan 1x4, y nosotros, estamos directamente, comprometidos, y nuestros aliados, de Gaia, nuestros aliados, de voces, mesoamericanas, nuestros aliados, de la UNAM, sino empujar, para que FEDSAC, entre en otra etapa, y para que el mismo, 3x1, entre en otra etapa, porque creo que, si no lo hacemos, estamos desperdiciando, todo este esfuerzo, conjunto, de lo que estamos haciendo, y esta enorme energía, que está haciendo, un grupo promotor, de FAN 1x4, con una enorme inversión, de trabajo, y de energía, de Gerardo, de su esposa, y de todos los demás, que de alguna manera, creo que aquí están, los cuatro equipitos, los cuatro motores, de FAN 1x4, y estamos los aliados, entonces, yo diría, tratemos de tener, toda la fotografía, completa, y remato diciendo, porque esperamos, que el jueves, logremos tener, una agenda, para todos estos aliados, pero una agenda, también clara, para cada comunidad, para el proyecto, PAN 1x4, y para los diferentes aliados, creo que ya, hemos estado, tocando puertas, el grupo de psicología, dice, vamos a hacer, los talleres, para mujeres, para jóvenes, para niños, para ancianos, salud pública, dice, nosotros vamos a entrar, en todo lo que tengan que ser, apoyar, precisamente, talleres de autocuidado, talleres de salud, reproductiva, talleres de orientación sexual, para los jóvenes, talleres para niños, profesores de economía, solamente, el niño es más comprometido, porque siempre, ha tenido inquietudes, de hacer un proyecto, semejante, y bueno, están también, todas las pecarias, que esperamos, seguir motivando, para que sigan trabajando, y que van a intentar, replicar esto, en un municipio, tan complicado, como es Mazapí, entonces, van a tener que hacer, su mapeo social, y tenemos que estar, buscando otros aliados, para seguir con eso, disculpen, pero es tratar, de integrar todo, en lo que va a ser, la agenda de jueves, y que podamos decir, que vamos a hacer, en este año, y quizás, que vamos a hacer, en los próximos, cuatro años, pero poniéndonos, cada mil años, para programar, primero, otro suel, y que vamos a hacer, en el siguiente año, muchas gracias, Rodolfo, muy, con esta, la participación, yo sí, te diría, un aplauso, para, si yo no, tenía, es que, hay problemas, de agua, es para, como para, remandar, como para, poco, de hecho, la cultura, que tenemos, de la migración, o sea, te llega la luna, en sus parejas, y por eso, a lo mejor, no se llega, a tal lado, ha habido problemas, ahora, con los retornados, precisamente, feroces, lo que tenemos, en plan, somos, somos solidarios, sabe, que, en plan, no tal, está sin trabajo, vamos a buscarlo, para aquí, allá, para allá, pero no, pero, por ejemplo, las familias, que van, vayan a la iglesia, ahí, si está complicado, pero, de igual manera, los mismos solidarios, yo pienso que, la cultura, la cultura, de la migración, en los pueblos, se va haciendo, en la boca, ahí, en la mayoría, de los pueblos, unidad, se sabe, la necesidad, de cada persona, y de cierta manera, te da la mano, te da la mano, ya sea, los productores, sabes qué, pueden trabajar, si está cayendo, tu cariño, el MTI, y se le ayuda, de hecho, yo creo que, ya en esos aspectos, de hambre, es muy difícil, que exista, con los tiempos, que tenemos ahora, hay pobreza, pero no, no al grado, del hambre, porque, todavía, pánico, la violencia pánico, son de la, lo que se caracteriza, lo que son de esa, si usted va a ver, que habla, en San Antonio, el cifrés, y el demonio, te lo vea, y si sabe qué, de dónde viene, en esta parte, venga, y en un taco, haciendo que, y las otras personas, las personas, las personas, que van a llevar, de fuera, las personas, como sé, quien sea, sabes qué, andas haciendo un censo, andas haciendo esto, agua, o lo pasas a comer, y a veces andamos aquí, en la ciudad, y por más cerca tengamos, solo que, ahí por ahí, no son, y ahora, la última, aquí en Cajatecas, y el pan, con el tema, de las mineras, se han hecho estudios, de la contaminación, en los cuerpos, de agua, lo digo, por Centroamérica, y por, por Oaxaca, donde se beneficia, el oro, con eso, lo que hay allá, por mercurio, y hemos visto, muchos casos de cárcel, incluso de gente muy joven, y también, este, hay problemas de, de revocarse en Italia, bueno, ahorita, ese problema, lo tenemos un poquito feo, no, no, como sesión, nos hemos extendido, un poquito a otros lugares, como Betagrandes, y ahorita, la gente quiere, que traigan por eso, pero no, no marcamos, y Betagrandes, ese problema, ellos ya, ya están, ya están organizados, como migrantes, ya están organizados aquí, pero no entran, en Bargo 4, porque ya Bargo, nos lleva, hace 7, muchos años, y Betagrande apenas, comenzó, ahí sí, tenemos ese problema, pero ese, bueno, no estamos con ese proyecto, yo creo que Betagrande, lo dejamos, pero es para trabajar con eso, porque no se, sería otra etapa, como un instructor, a lo mejor, desde el siguiente año, podemos decir, ¿saben qué? pues ya, ya, ahorita está por, pues ya se conozco, viadacos, ojo caliente, y tal adelante, pero este, en nuestra asociación, pero no queremos, o sea, nosotros, no, ellos vienen, y dicen, yo es que mía, no tenemos nada, ¿qué les podemos dar? conectamos a ustedes, pero tampoco, quiero yo, este, si o no, pues como uno dice, natural, con una cebolla, y dejo que hay todo, entonces, nada más, otra cosa, que sí que ya, lo comentamos, este, ya les comenté, que yo ya, no hablaba, bueno, también, pero tiene, es esa, por supuesto, el modelo, es lo que queremos, es lo que queremos, es lo que queremos, o sea, implementado así, de esa manera, nuestros pueblos son agrícolas, son este, este, ganaderos, pero ellos, este, los agrícolas, realmente, es que, que están entero, van a poder, queremos crear, cambiar la cultura, si una persona, es nada más, ganadera, pues también, hace agricultor, porque, los desechos, de los animales, nos van a hacer, y vamos a cambiar, bastante, este, nuestro, manera de alimentar, porque estamos, haciendo alimentos, con un rato de veneno, químico, que viene ahí, y eso es lo que queremos, por eso, hay gente que me dice, yo no lo pago, es porque, estás un rato ahí, puedes comprar, poner la luz, y con una manguera, este, eléctrica, no, es que no es, pues eso, yo no ocupo electricidad, yo prefiero que sea todo, todo ecológico, y después viene el biogás, y yo creo, que voy a volver a, algún día, que sea, presentable, y yo, gracias, y yo, hacemos esto, es justo, porque es la manera, que se construyen las cosas, o sea, no, 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 no,